¡Vamos! Así que yo le corro Me espero aquí ¿Qué pedo? A ver, no hay uno por acá Y uno por acá Y uno por acá Uno por acá ¡Fuck you! ¡Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! ¡Ah! ¡Oh, lo rajé! ¡Lo rajé! ¡Lo rajé, baby! ¡Lo rajé, baby! ¡Oh, oye, oye, baby! ¡Ándale! ¡Ya, no, ya! Me voy a unir a su pinche grupito de... ¡Chinga, tu madre! Este pendejo de atrás Con su pinche balita, vale Me voy a unir A ese grupito, güey Que andaban todos rajándose la madre Pero bueno, ya ven El súper campeón de la balita ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey ¡Fuck you! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! Nada más es correr Aún así voy abajo O sea, no creo ganar ¡Fuck you, fuck you, fuck you! ¡Fuck you! ¡A huevo! Gané ¡Uy! No, no gané ¿Cuántos vamos? Voy a 35, 45 Me llevan por 10 No hay pedo y te lo saco Sin pedo alguno ¡Fuck you! No les di a nadie No les di a nadie ¡Chinga, tu madre! ¡Chinga, tu madre! ¡Ah, pendejo! ¡Oh, joder, joder, joder! ¡Otro pendejo! ¡Ah, huevo! Y tengo tres balas para gastar Tengo tres balas para quemar a lo baboso Así que no me preocupo a ese pedo Vamos a correr por acá Porque ese güey viene por ahí Y me pueden matar El muy cabrón O sea, que mejor ponemos también por acá ¡Yupi, yupi, 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 yupi! ¡Ándale, puto! Tengo otra bala, tengo otra bala Tengo otra bala, tengo otra bala ¡Yupi, puto! ¡Yupi, puto, yupi, puto! ¡No, chinga, tu madre! Vale, para poner una maceta Bueno, aún así voy hasta arriba Bueno, a ver si no me pueden bajar Todavía me pueden bajar El otro güey se me hace que está cambiando Mira, ahí está ese güey Ahí está ese güey Ahí está ese güey ¡Fuck you! ¡Cinga, tu madre! Me mató las tres veces Vale, para poner una maceta Bueno, esperemos No, ya perdí Ya perdí En qué lugar quedé Quedé en segundo lugar Todo puede ser cabrón desgraciado Porque... Bueno, señores, me despido Si os ha gustado la partida Súper corta, súper express Súper intensa, como ven Bueno, la neta no tanto así Pero bueno, estuvo chido Te ponen aquí relajado No he estado aquí bien Bien relajado Este tipo de juegos Bueno, me despido, señores Soy Olivander Un saludo para todos Y nos vemos en otra partida, señores Hasta luego